¿Qué es la situación en el Bajo Aguán? Están en una campaña política a nivel nacional queriendo demostrar que el movimiento unificado campesino de la WAN y que las organizaciones campesinas en todo el sector son grupos guerrilleros y que en eso se amparan para militarizar nuevamente. Lo delicado de la situación es que los paramilitares en la región están asesinando a dirigentes campesinos, están en un proceso permanente de persecución y además de ello tienen sitiados el asentamiento campesino La Marañones, que aparte de la persecución de paramilitares también está sufriendo la persecución judicial cuando cinco de los dirigentes están demandados ante los operadores de justicia y ya tienen orden de captura. Es una situación difícil para el movimiento campesino de la WAN pero le decimos al mundo entero que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos de nuevo a resistir con los campesinos, con el Frente Nacional de Resistencia Popular, vamos a resistir, vamos de nuevo a la calle en contra de la militarización en el Valle de la WAN. Hay en ese sentido, nosotros hemos detectado en la zona la presencia de personas que no son de la región y hablamos de vehículos que andan sin placa, que transitan en medio de los operadores de justicia, unos de ellos son norteamericanos y otros de ellos son colombianos. Estos están ejerciendo un trabajo de asesoría, sobre todo en la conformación de un grupo paramilitar para asesinar a miembros de la dirigencia y para asesinar a campesinos, para atentar incluso en contra de las organizaciones campesinas. Es más, hay un plan que ya lo conoce el Frente Nacional de Resistencia Popular en la región, que es el hecho de que una vez que caigan todos los militares a la WAN, van a reiniciarse de inmediato las operaciones, los atentados en contra de los campesinos, porque esta es como la última jugada, como la última cruzada de los señores terratenientes en contubernio con el ejército para terminar con el movimiento campesino, para terminar con los acuerdos que se han llegado frente al Estado y para terminar de una vez por todas, dicen ellos con la amenaza que tienen de que no les invadan más sus tierras.